Hola que tal mis queridos Valkys, bienvenidos un nuevo día al canal y el día de hoy traemos otro jueguecito de terror que se llama Thanatos no sé ni de qué va ni cuál es la mecánica del juego pero lo vi en Steam gratis y dije estaría interesante traerlo al canal y pues vamos a empezar, vamos a ver de qué trata opciones, solamente viene el volumen, entonces pues vamos a darle jugar este juego contiene pues imágenes sensibles ¿verdad? ¿Hola? estoy harta, estoy harto de esto, ya no quiero hacer esto nunca más ¿Quién es este? ¿Quién es? por favor ayúdame, no me dejes, no me dejes solo ¿Quién? no puedo correr de esto nunca más lo voy a terminar todo esta noche, estoy en el techo de la escuela espero un minuto, adiós ¿se va a autofundar? oh shit please press E2 ok ok, ok, ok ok, por aquí siento esto no sabes cuánto lo siento yo no quería esto intenté pararlo pero he estado como intentando frenarlo por tanto tiempo y ya no puedo soportarlo de lo que estoy hablando es de una profunda depresión lo siento mucho por ponerte en esta situación solamente que ya no puedo ya no podía ok el síndrome de etanatos está te conduce a la muerte y a la destrucción es una fuerza que no es esencial en la vida del organismo y tiende a desnaturalizarlo etanatos es responsable por el comportamiento autodestructivo como la agresión y la autodestructividad aquí no podemos necesitamos un código 800 273 273 será no esto no abre solo un poco y aquí que hay o la música la música la música de la audiencia esto no es no me deja abrir tampoco si estás leyendo esto gracias por venir pero no puedes pararme ya estoy en el piso de arriba ya es muy tarde planeé esta cita desde hace mucho tiempo me está llamando a mí y ya no puedo como evitarlo lo siento por esto ok y a un cuchillo hay un cuchillo oye y no hay un número o algo aquí no 24 de enero 24 de enero 24 1 será que la chingada no quepa por aquí 24 1 ya me pasé no no vamos 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 por otro lado vamos por otro lado pero aquí tampoco me deja entrar me cago en todo me cago en todo de aquí venimos no hay algún número por la buta veo algo algo por el estilo en el techo y en el pizarrón debe de haber algo por ahí me caga no caber en los espacios de los pupitres esto no se abre ¿no? no ¿cuál será el mentado número bueno por aquí ¿Cuál es el puto número? Ayúdame a ayudarte, por favor Es que yo no encuentro ningún puto número aquí 800 Vamos a intentar lo que viene ahí en el En el folletito ese, en la publicidad 1,800 El 273 ya lo intentamos y no funcionó Vamos a probar el 800 Ya ha pasado Tampoco es el 800 El 8255 No No es verdad Se habrá Ay, cabrón Me cagué Se habrá abierto alguna puerta Digo yo No Ya no entiendo entonces Cómo voy a abrir eso No, hombre ya 24 de enero Los gringos Cómo ponen la fecha Ponen antes el 1,24 1,24 1,24 Será A ver Yo creo que ya en el juego Ya se está amputando Que no abro el pinche Bandado 24 24 1, no 1 24 24 Yes 3000 años Más tarde ¿Qué dice? Loco ¡Oh! 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 El abismo de la vida Donde les encuentran Las sombras He perdido toda luz En la oscuridad Me sumero Con navego Between the canvas Entre el canvas Secretos Sobreviven Todo lo que alguna vez Me regalaron En una caja mágica Nadie nunca puede saberlo Algunos se convirtieron ¿Vocos? Aquellos que lo pueden abrir Alcanzan su destino Los que no Sufren infinitamente Y está resaltado En rojo Light Canvas Y box Ok Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y aquí había estado, no? ¿O es otro piso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Press F ¿Qué? I escaped down the hall Escapé por el pasillo Se dice que hay dos tipos de personas Se dice que hay dos tipos de personas Los que están como regidos por el deseo de la vida Eros Y los que están regidos por el deseo de la muerte de Thanatos La mayoría de las personas del mundo Are deformer No sé Pero yo no soy una de esas personas Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida Una vez Y ¡Ay, cabrón! Me he cagado Me he cagado Han Atos Atanatos Yo no estoy esta mujer Esa niña perdida Allí era para allá, ¿verdad? Es que me regresé Se me torció la cara con el susto ¡Hola, verga! ¡Ay! ¡Puta madre, güey! ¿Y aquí qué? ¿Cómo brinco? ¿Qué pedo? No, no hay nada Yo no soy esa mujer Esa niña perdida ¿Por qué no lo entiendes? Me siento tan atrapado Pero Danatos me liberará Por eso estoy Enamorado De él Y no puedo Evitar pensar en él No suena Bonito Eh Que te digan Que te van a liberar Oye, sí Todo muy bien Todo, ajá Pero Pero ¿Dónde está el puto número? El Perdón El número Yo no soy esa mujer Esa niña perdida No, 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 no Mejor entra así, ¿verdad? Yo no soy esa mujer No, 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 no Yo soy esa mujer Qué chingados ¿Estoy engatusado por él? ¿O escojo quedarme? Ajá, y... Aquí, aquí, mira lo que quería encontrar. Vamos a agarrar algo para escribir. Yo no pensé que fuera tan producido esto, ¿eh? M, E, S, R, E, A, P, D, C, D, O, Y. Sí, está bien, está bien. La M significa que mi barrio me respalda. Ok, S, la E, I, la S, X, 6, la R, E, la E, I. La P, H, la D, T, 6, 8. La D, T, C, T, la D, T, la C, F, la T, O, y la Y, R. ¿Será que los tengo que volver a transcribir? T es O, F es... ¿Y? ¿O es... No. A ver. Tenemos 6, 8 y nos falta 1. ¿Será... no es una U? ¿O? To stay. ¿Do I choose... D, C, D, O, Y? ¿Do I choose to stay? O, D, F, O, R. ¿Fourth? No. O, D, F, O, R. D es una T. Ajá. La C es F. La T. La T es O. La O es U. Y la Y es R. T4. Ok, 4. 4. D4. Bueno. Si no, la de este. ¿Por qué me ponen una puta T? Ok. Vamos allá, pues. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Me pongo a cantar para no cagarme de miedo, ¿sabes? Es como... Al mal tiempo, buena cara. 4. A. 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 Ah. Ya decía yo, qué pedo. Vámonos que aquí espantan. Fuga, 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 que huele a gas. Fuga, que huele a gas. Yo no estoy esa mujer. Esa niña perdida. Después de 3.000 años, ¿verdad? Dudo que el muchacho siga vivo. Pero aquí estamos haciendo... Haciendo la buena causa, ¿verdad? Voy lo más rápido que puedo, hijo. Ya aquí... Ya aquí... The fuck... The fuck... The fuck... Ok, ya aquí... Oye niña... Are you trapped? Ya no se me va a quitar la puta canción de la caos. Ya no hay nada aquí, ¿no? The fuck... The fuck... Was, was, was. Was, was, was. Was, was, was. Ah, mira, si hay algo ahí. Solo que tenía la luz apagada y no lo podía ver. Ay cabrón A veces A veces él me visita A través de la noche Y a veces incluso hasta en mis sueños No puedo decir si esto es real O si solamente estoy alucinando Tal vez es que estoy enamorado De la idea Acerca de él Que no puedo evitar Que no puedo evitarlo Jamás ¿Alguna vez has estado enamorado De alguien De quien tengas miedo? ¿Alguna vez estuviste Sintiendo tanto dolor ¿Que te sientes aún más? No sé Que tal vez solo soy adicto A las cosas que me lastiman Tenemos otra llave Ay no Ay no Recorchulis Caracoles hervidos Harry Ya no estoy esta mujer Mira ya hay otra cara aquí que hay sangre Sangre Ay ya como chingas haciendo tus cosas Pero ya tengo la llave Oígame ¿Qué le pasa? Ay NPI O sea Ni puta idea Tanato Tanato Siempre desaparece Ajá Una Pequeña antorcha De la eterna danza Un Radiante Como Globo Es como destello Ilumina el camino En la otra mano Anne Representa la vida extinguida La luz Ya no se regenera Se convierte perdida Temo Como que teme que su luz interior se haya ido por siempre On la otra mano Anne Representa la vida extinguida La luz La luz Y Que 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 NPI 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. ¿La puedo tomar? No. No. Pues no. Pues no. 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 la vida, del alma de la vida, una frágil esencia, me la han arrancado, hace tiempo que ya me la han arrancado, cuántas veces el humo se curva, cuántas veces se cruza, cuántas mariposas quedan, está todo fumado el vato que escribió esto, unos buenos porritos, unos petes, como dirían, ay dios, por qué, por qué, no se reconoce, nunca se reconoce, nada, no se reconoce, nada, no se reconoce, Qué pedazos de noviembre. ... ... ... ... Una mariposa volando. ... y con su tránsula ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin lo logramos! ¿Ahí está? Si me digas que los tengo que contar ¿O sí? No No. Oye, ¿esto qué? ¿Para qué o qué? By the way. By the way. No, para nada. Todo se derrumbó. Ah, espera. Pensé que iba a pasar algo, pero no. Me lo dije si... Han pasado seis mil años. Desde que Valky intentó pasar el videojuego. Y aquí, ¿qué número dos es? No. 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 ¿No hay ningún número? Un numerito, por favor. Por favor. Un número. Un número. Estaría bien. Por favor. No quiero ver tu cara, pendejo. Agua estaría bien. No. 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 Gracias por ver el video 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 No la vamos a armar hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video No pues no sé que quieren Abrete sesamo Help me In order to escape the forestation Déjame leer Go ahead O sea Anda Ven arriba O sea ven al piso de arriba Lo desbloquee Hay alguien atrás ¿Verdad? No Se quitó la música Por aquí no Te voy a ir No a salvar A pegarte Unos Buenos Putazos Ah era mujer Hija de la chinga ¿Sabes lo que es vivir con depresión? Sí Se siente Como si te estuvieras Ahogando y sofocando Pero la peor parte Pero la peor parte es Que puedes ver a todos a tu alrededor respirando Y nadie puede ayudarte Excepto Thanatos Thanatos es el único que me entiende Que entiende cómo liberar mi dolor Por eso es que me enamoré de él Pero tú estás pendeja Él me ha estado visitando por un tiempo Y al principio estaba asustada de él Pero entre más lo conocía Y pensaba en él Más me daba cuenta que estaba enamorada de él Ahora entiendes Thanatos es el dios de la muerte La muerte me librará de mi dolor Me siento mucho mejor ahora Gracias por todo Gracias por venir a encontrarme Venir a buscarme Adiós Espera Todavía hay esperanza Todo para No juegues así Ella era tu Thanatos Voy a ir Y reventarle toda la Ay dios Como dirían en mi rancho Tanto pedo Para cagar a Wado No más Bueno mis queridos Valkis Hasta aquí el video Espero les haya gustado este gameplay De el videojuego Thanatos Si quieren descargarlo Es totalmente gratis Yo lo descargué en plataforma Steam Para Mac Pero está disponible Creo que está disponible para Windows y Mac De todas maneras les dejo el enlace aquí en la descripción Y antes de irme Recordarles que le den un likeazo Revienten el botón de likes Dejen un comentario Que tal les parece Que les gustaría que trajera al canal Si les gustan estos videos de juegos de terror Y no olviden suscribirse Y ya saben que es totalmente gratis Y si se suscriben van a tener buena suerte Y también les recuerdo que tienen el link de mi Patreon en la descripción Por si quieren apoyarme de alguna manera Pues su generosidad será bien recompensada Con algunos privilegios Entonces pasen a checarlo Pasen a ver los diferentes niveles de suscripción que hay Y bueno el Patreon va a ser en lo que Pues realmente consigo el partner de YouTube Pero pues para tener alguna manera en la que ustedes me puedan apoyar En lo que Pues sí En lo que podemos sacar Algún ingreso para Este Pues para subsistir ¿Verdad? Sobre todo ahora que Pues He gastado algunos Dolarucos en El micrófono y tal Les estaría eternamente agradecida Y sin más Me despido Nos vemos en otro video Adiós 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 ¡Gracias!